Hola a todos. Dentro de Orientación y Salud vamos a crear un canal de YouTube que le vamos a llamar De la Ciencia al Bosque. Con ello pretendemos hacer entrevistas en las que intentaremos contactar con la gente que ha investigado en temas de orientación mediante tesis, trabajos de final de máster, trabajos de final de grado y que aporte información sobre la ciencia en nuestro deporte. Vamos a empezar con uno de los pioneros en ello, que fue el que primero hizo una tesis sobre orientación en España, Antonio Salguero. Os anunciaremos próximamente cuando será esta entrevista y si quieres contactar con nosotros porque has hecho algo relacionado con la ciencia y la orientación, solo tienes que escribirnos al mail que figura en la pantalla. Muchas gracias y os esperamos en el canal. Gracias.